Música Hola que tal gente de Youtube me presento una vez mas Mi nombre es Alex Gameplay y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es un gameplay de Mortal Kombat XL Este gameplay cabe mencionar que no es de mi autoría Es autoría de un amigo mio que pues me hizo el favor de grabar su partida en Xbox One Y pues me dijo que a ver si la subí y demás La verdad es que las partidas me gustaron, tremendos palizones le meten No se si estas fueron su, fue su primera partida o algo por el estilo Porque le meten una arrastrada nivel Jesucristo Que bueno, esta jugando contra una inteligencia artificial Así es de que realmente no tiene, como que no tiene la excusa de que le dio en la madre a otro jugador ¿Me entienden? Entonces este, pues bueno, espero que disfruten el gameplay Se los voy a dejar ahorita de fondo Y pues bueno, ya saben que si el video les gusta Suscríbanse, denle like y compartan Abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales para que me sigan Y pues bueno, esto ha sido todo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!